Voy a ver si encuentro un sitio con un poquito de luz Para que me veáis Aquí Dios mío, son las 7 menos 4 de la mañana Es la primera vez que hablo en todo el día Así que perdón un poquito la voz de camionero No sé qué tal se está viendo Porque la GoPro oscura regular Bueno, pues he quedado con Con dos familiares Que tienen olivos aquí en Baeza Así que he quedado con ellos ahora a las 7 Me he levantado con tiempo para ducharme ¿Eh? Acá un poquito he duchado Muy perfumado y todo, ¿eh? Ah, muy importante también Bueno, mira, ya está amaneciendo Son casi las 7 Muy importante Llevo Llevo Llevo, os voy a contar Llevo en la mochila Un bocata Gusanitos Más coña Y las patatas fritas Por si me entraba gusilla en el campo Y luego llevo 3 botellas de agua 2 de ellas congeladas Para que estén fresquitas Eso de las 11 Creo que a las 11 y media o así Se acaba O sea que esto de Procolcarlo básicamente Así que espero que no me hagan currar mucho Ahora ser 7 a 11 4 horas 5 horas casi Joder Joder, espero sobrevivir Bueno, he quedado que vivimos a las 7 He sido puntual Son las 7 menos 5 Y Si os digo que vivimos y se llama José Carlos No lo vais a creer Pero es cierto Bueno, yo creo que ya he salido por ahí Ahora Ahora nos vemos Ah, lo más importante El gorro de secador Y la gafa de sol Que son fundamentales Este es José Carlos Mi responsable de cuadrilla Me ha dicho que eso Es mi herramienta ¿Qué te hace con esto? Lanzarlo No cortarte No cortarme es suficiente Bueno, la verdad es que Mi gorro de De labrador Ha causado furor Lo que pasa es que está demasiado nuevo Hay que en vez de hacer un poquito Esto es promocional o algo Alguna feria Alguna feria Y esto es por beber vino Seguramente Un premio Si no te acuerdas que era tarde ya Ale Al campo A currar Te he traído gafas de sol Y prendo esto a sonar Ay, Dios ¿Con esa cámara te asustará a la? Dios mío Ha hecho llegar Y esta gente se ha puesto a trabajar como locos Van a dar la equipación completa Aquí está mi sombrerito Un juego de guantes nuevo Esto se pone para abajo, ¿no? Así Y lo más importante de todo Mis herramientas Coño Esto es peligroso, ¿no? Bueno, por lo visto A lo mejor herramienta es esta Que sirve como no sé qué Y como hacha ¡Hombre! ¡Hombre, está aquí mi compañero! ¡Hombre, Carlos! Vamos a por ello ¿Qué estás haciendo, tío? Pues a cortarlo Cortando las pestugas Cortando las pestugas Bueno, vamos a enseñar Vamos a enseñar a José Carlos Cómo se hace esto Mira, José Carlos Esto se hace así Se da ahí ¡Pah! Un golpe seco Es muy sencillo Hazlo, ¿verdad? Lo de abajo Lo de abajo con el plano Así Taca, taca, taca Bueno Vamos a currar un poquito, ¿eh? ¿Qué es lo único que me han dicho? Primero, no te cortes Eso de momento va bien Segundo, no pises lo mojado ¿Quién ha pisado lo mojado? Ya ¡Ay! Este tío va toda leche ¿Para que va tan rápido? ¡Hostia! Una tina Mira, chaval ¿Ves eso? ¿Ves eso? Dos años estuve trabajando con mi padre Esto está muy bien Esto está muy bien Fíjate Bueno Voy a tirar un back a base Y luego tengo un TP Al olivo en el que estaba Madre mía ¿Y ahora que he estado liado aquí? Solo llevo uno Hecho Estoy reventado Dios, mira Acabo de ver este agujero aquí ¡Oye! No he salgado aquí una limaña Ni nada raro, ¿no? No Vale Un conejillo o dos, ¿has dicho? ¿Cómo va la cosa? Estoy reventado, José Carlos No, pues ¿qué? ¿Cuánto? Estaba bien ¿Cuánto tiempo llevamos aquí, tío? Igual de un par de horas Cinco minutos Diez minutos llevamos Estoy reventado Después de quince minutos El José Carlos está ya Estoy reventado, ¿eh? Eh Ven para acá, ven para acá Ven para acá, José Carlos, un segundo Mira Mira para allá Es el tajo que llevamos Donde se pierde la vista Es donde hemos empezado Estoy como nuevo Como si hubiera empezado ahora mismo Mentira Estas pelotas de estar aquí Pero como aguanta esta gente Este ritmo Esto es una locura Dios Me sudan hasta las pestañas Estoy reventado, ¿eh? Estoy reventado ¿Cuánto llevamos? ¿Una hora? ¿Cómo mucho? Una hora llevamos No, en serio Moré a casa Estoy reventado Pero muy reventado, ¿eh? ¿Dónde coño está este tío? ¿Será el cabro? ¿Qué coño haces tú? ¿Qué mierda has de ahí, cabrón? ¡Vamos a alcanzar, cabrón! ¡Venga despierta ya, coño! ¡Venga mi patrón, por favor! Pero aguanto, tío Voy a girar mi calza Bueno, hemos parado Estoy muy cansado, ¿eh? Pero todavía falta ¿Cuánto nos queda aquí, por lo menos? La mitad ¿Qué dices? El mejor momento Este es el mejor momento, sin duda Me suda hasta Hasta el gorro, ¿eh? Aquí ya Este tío es un negrero Falta antes de haber volvido Como 25 libros ¿Sabes? Por limpiar ¡Cómo me he hecho! En fin ¡Eh! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Tanto a hablar! ¡Coño! Bueno, estamos terminando Solo hay que hacer Esta hilera Para allá Más o menos Unas 10 o 12 Para allá Me sudan las pestañas Las cejas Las orejas Todo el cuerpo ¡Vale! ¡Al lío! Aquí en el campo No hay ni baños Ni papel higiénico Si tú te lo traes tú ¿Sabes? Entonces Tienes que apoyarte ¿Eh? En un olivico Y te limpias con las ramas O con lo que pilles ¿Eh? ¡Joder! ¡Joder! Con el campo de los cojones Esta es la última Y se la va a ventilar José Carlos Se ha olvidado su nombre Nombre artístico Ahí va a José Carlos Es la última Pero no el último Que tenemos que hacer hoy No, no, no Porque por lo visto Todo esto que hemos ido dejando Hay que limpiarlo Hay que limpiarlo ¡Hala! A limpiar Esto no solo vale Para que veáis como se rastrella Sino que también como palo para selfies Mira ¡Oye! ¡Jose Carlos! Mira que palo para selfies Mola, ¿eh? ¡Venga! ¡Vamos al tajo! ¡Anda! Bueno, pues hemos terminado el día de campo No ha estado mal Está bien Está entretenido Esto en una semana Haces cuerpo Se te pasan las agujetas Y ya está Yo con vuestro permiso Me voy a casa A dormir una siestecita Bueno, primero una cervecita Luego a comer Y luego una siesta reglamentaria De dos horas Más o menos ¿No? Estamos en Andalucía Las siestas aquí son de Ese calibre Más o menos Vamos, digo yo Lo dicho Un día de campo bastante entretenido Está ocurrando bastante Hemos hecho aquí Creo que se quedan como cuatro filas De olivos De acá para allá Y me voy Que me espera mi transporte Y estos no esperan Estos se piran y ya Venga, chicos ¡Vale! No suda hoy, ¿sabes? ¡Uf! Venga Besitos congelados Aquí quería ver yo Al Jivaga Con un escardillo Y un hacha Dios mío Venga Chichetto Trabajando en el campo Toma cinco ¡Gol!